¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Nayeli y este es el canal Tiempo de Pensar. En este vídeo te voy a mostrar un rompecabezas de alambre que es este, el cual consiste en sacar esta argollita. Tiene un poquito más de dificultad al tener esta cadenita que está colgada. Vamos a ver la solución. El rompecabezas consiste en sacar esta argolla, como ven no pasa, entonces voy a traerme toda la cadena junto con esa argolla, para poder meterla entre esa pieza de en medio. Meto la argolla problema, que es la que tengo que sacar, pero no alcanza a rodear ese círculo de la derecha, entonces voy a tener que meter la argolla de la cadena toda completa y de esta manera la argolla problema ya alcanza a rodear ese anillo que se forma a la derecha. Una vez que hacemos eso, vemos que cruza fácilmente por la cadena hasta llevarla al lado izquierdo del rompecabezas. Regreso a la cadena, paso por arriba la argolla, rodeo y aquí fácilmente puede salir metiéndose otra vez por la parte de en medio. Para regresarla a su lugar vamos a hacer la operación inversa tal cual. Metemos por la parte de arriba, rodeamos por la parte de arriba, de aquí hay que recordar meter la cadena, rodeamos la cadena, metemos la argolla, rodeamos el anillo derecho y regresamos con todo y cadena. Nada más para adelante para que no se nos enrede ahí. Y listo, ahí está. ¿Qué te pareció si la consideras un poquito más de nivel que los anteriores o bueno los que no tienen cuerdita o cadena? Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal que es totalmente gratis y así yo puedo seguir subiendo más vídeos. Gracias por todo el apoyo, recuerda que hago directos de lunes a jueves a través de la plataforma Morada y los jueves aquí en YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo, gracias a los que son miembros de Tiempo de Pensar y gracias a ti por ver este vídeo. Nos vemos en uno siguiente. Adiós. ¡Gracias!